¿Qué bien les fue a los escolares en la categoría sub-17? El responsable de los Juegos Deportivos Escolares de la localidad, Jorge Morales, hizo un balance de esta competencia, la misma que culminó en la capital y el resultado fue alentador para la Libertad. De las 25 regiones, la Libertad está en segundo lugar, con 27 medallas. Bueno, primero está Lima, con 39, pero ahí estamos. De otro lado, se espera tener resultados importantes en la categoría B, 14 años. La misma que culmina con el sudamericano. Viene lo que es la categoría B, clasificatorio para el sudamericano de Argentina, Mar de Plata, la primera semana de diciembre. Esta categoría es sub-14, 2, 13, 14 añitos. A partir de este lunes al 31 de este mes, estarán viajando a Lima las diferentes disciplinas. Morales señaló que el trabajo fue en conjunto y los más beneficiados son los alumnos. Y acá sí quiero hacer hincapié que este es el esfuerzo, y hay que decirlo, de los colegios particulares, en su mayoría, de los padres de familia que tienen técnicos, de los colegios particulares.